¿Qué es el aumento en la esperanza de vida de la población? Bueno, pues parece claro que el aumento en la esperanza de vida de la población se está traduciendo en que vivimos en una sociedad cada vez más envejecida. Y este paciente de edad avanzada, cada vez más numeroso, va a suponer un reto para la farmacia comunitaria en todo lo que se refiere a adaptarnos a las necesidades más específicas de este tipo de pacientes. En el caso de la farmacia rural, estamos más que habituados a trabajar con estos pacientes, ya que nuestro paciente medio es un paciente de edad avanzada, que encima suelen compartir una característica común que es el de la soledad. Son pacientes que normalmente viven solos, ya que sus familias se encuentran habitualmente residiendo en grandes núcleos de población. A mí me gustaría resaltar que la farmacia rural a día de hoy se ha convertido en el auténtico centro sociosanitario de estas pequeñas poblaciones y me gustaría también dar importancia a un papel que va más allá de los sanitarios, un papel más social que están jugando estas pequeñas oficinas de farmacia, que es el del acompañamiento. A día de hoy yo creo que la primera necesidad que tienen este tipo de pacientes, más allá de ayudarles en todo lo referente a sus patologías o a sus tratamientos, es el de sentirse acompañados en su día a día. Yo creo que es un papel que está realizando y con muy buena nota la farmacia rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!